...conociendo a la sociedad española. Si el GAL hubiera matado a más dirigentes de ETA y secuestrar menos maestros y matar menos turistas como mataron, yo creo que la sociedad española hubiera llegado a un punto en el que hubiera cerrado los ojos. Tengo que agradecerle a Jorge Descayar, que ha sido director del Centro Nacional de Inteligencia desde el año 2001 al año 2004, el magnífico prólogo, yo te vendría a decir un poco lo que decía Paco Umbral, nuestro admirado Paco Umbral que decía yo vengo a hablar de mi libro, pero sin duda alguna léanse el prólogo porque el prólogo es una gran lección, yo lo discuto mucho con Jorge, Jorge hace una visión un poco utópica de cómo debería convivir los servicios de inteligencia y democracia. Yo siempre digo que es muy difícil el que un servicio, te hablo de un servicio de espionaje en una democracia como es España. Yo creo que es muy difícil el que pueda convivir las palabras servicio de inteligencia con democracia, es muy difícil. El CNI, antiguamente como CESID, ha hecho muchas operaciones, yo no sé si usted recuerda la operación Mengele que hizo el Centro Nacional de Inteligencia, que fue que querían probar una sustancia porque iban a secuestrar a un objetivo enemigo de otro servicio de inteligencia aliado del CESID. Entonces estuvieron probando una serie de drogas y ¿qué hicieron? ¿Cómo las probaron? En vagabundos españoles. El Centro Nacional de Inteligencia y se llamó Operación Mengele. ¿Qué pasó? Pues que la tal sustancia no dio mucho resultado, incluso creo que alguno murió, llegó a morir alguno de los vagabundos. Muchas veces los servicios de inteligencia se mueven, te podría citar cantidad de casos de democracias con servicios de inteligencia democráticos y que han hecho muchas porquerías. Y muchas veces necesitan saltarse esa línea que te marca la constitución de los países, como es nuestra constitución, pero tienen que saltárselos si quieren realmente ser efectivos. Hace poco se ha detenido, por ejemplo, en una zona de España, en una ciudad española, se ha detenido a cuatro árabes que estaban preparando con planos de lugares públicos. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, en Madrid, pero absolutamente, bueno, muy detallados. Y fueron detenidos por información del Centro Nacional de Inteligencia. Lo que pasa es que eso no ha salido en los medios, la gente no lo sabe, que las equivocaciones son las que salen, las que nosotros sacamos en los medios de comunicación. Los grandes éxitos de los servicios de inteligencia jamás salen, por eso, porque han sido éxitos. El GAL fue un desastre de nuestros servicios de inteligencia. El GAL fue un gran desastre de nuestros servicios de inteligencia. Y lo que pasa es que luego haya habido ya, y yo creo, déjeme decirle, mucho mamoneo político. Bueno, yo creo que nuestro servicio de inteligencia ha tenido duros golpes, como ha sido, por ejemplo, el caso de las escuchas ilegales a la sede de Rivatasuna, que se descubrió porque alguien se dejó un cable colgando, y llegó un electricista a la sede de Rivatasuna, y descubrió un cable colgando y empezó a tirar, y los miembros del CSID estaban arriba, en el piso de arriba. Es decir, esos son graves errores que no puede cometer el Centro Nacional de Inteligencia, y principalmente, perdón, el CSID, no el CNI, todavía no era el CNI, el CSID. Y claro, son situaciones complicadas que no deberían suceder. Quiero decirle que los últimos años del CSID, y ya los primeros años como Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia ha vivido una reforma muy importante, absolutamente importante, en parte también gracias al gobierno de José María Aznar, que decidió poner al frente del CSID, un civil, cosa que no había sucedido jamás. Jorge Descayar es el primer civil que asume el mando del CSID, y yo creo que a partir de la llegada de Jorge Descayar, con el nuevo director del CSID, que todavía ha sido ratificado ya en el cargo otra vez, yo creo que nuestro Centro Nacional de Inteligencia está preparado para asumir los nuevos retos a los que se va a ver en el siglo XXI, como es luchar contra el terrorismo islámico, el terrorismo de ETA, etc. Yo creo que el CNI ahora ya no es lo que era el CSID anteriormente. ¡Gracias!